Bueno familia, ya estamos listos en la cocina, como ustedes pueden ver ya adelantamos un poquito los bayis del día de hoy o perfectamente les podemos llamar croquetas de cebolla, un complemento bastante rico porque yo sé muchas veces pensamos en papa como un acompañante frito que nos ayude a complementar, ya sea sándwiches, carnes o este tipo de comidas que tienden a ser un sabor un poquito algo pesado. Pero ¿qué va con esos sabores? Con la carne de res, la cebolla va bastante bien y una de las ventajas que tenemos es que se cocina, se carameliza y queda crocante de una forma bastante fácil y es una de las cosas que a mí me ha encantado mucho de esta resta, yo sé que hay muchas personas que no les agrada mucho comer cebolla pero créanme que esa es una muy buena alternativa de hacerlo, aparte que estamos comiendo vegetales en vez de estar comiendo solamente carbohidratos como en el caso de la papa. Y otra de las cosas que me gusta mucho es que esta, a comparación a hacer la papa frita, reduce mucho el tiempo. Una de las cosas que no tomamos en cuenta es que la papa frita, la larguita que nosotros comemos siempre en las comidas rápidas, tiene tres cocciones diferentes y por eso toma mucho tiempo de espera para elaborarla, así que mucho ojo con eso. Aquí ya tengo lista mi mezcla de los bayis, es una mezcla bien, bien, bien fácil de hacer, es cebolla cortada en julianas, a esta le agregué dos huevos y le agregamos también fécula de maíz, un poquito de harina y luego la condimentamos bastante bien, le agregué nuevamente cebolla también en polvo. ¿Por qué dirán ustedes si estoy trabajando con cebolla? El sabor de todas las especies secas es muy diferente al sabor de las cosas que están hechas cuando están frescos, así que ese contraste de sabores es bastante interesante y es bien utilizado, por ejemplo hasta en hojaros de cebolla se le agrega siempre también su polvito de cebolla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclarlo todo, la cebolla cortada bien finita, preferible que sea más fino que un corte grueso por el hecho de que queremos que se cocine rápido, no vamos a darle más de otra cocción, solamente le vamos a dar por mucho o dos si quieren que quede bien, bien, bien crocante. Como ustedes pueden ver, vamos a dejar que repose y una vez ya repose, ustedes van a ver que el líquido del huevo va a ser completamente espeso, va a ser casi como una masa y esto perfectamente lo vamos a colocar de este lado. Lo puedo tomar con ayuda de dos espátulas de madera y la vamos a colocar, vamos a hacer como un nidito en el fondo de nuestra olla y ustedes van a decir, pero se miran los pedazos sueltos todavía, tenga fe y va a ver que rápidamente se va a formar esa croqueta o ese valle en el fondo de la sartén, que eso es lo interesante y bonito. Ustedes van a ver la cebolla ahí, pero a medida que se vea cocinando se va a ver más como una parte íntegra, como una unidad y va a ser más fácil separarlas, ya van a ver más adelante. Entonces, eso lo vamos a cocinar por aproximadamente tres minutos, va a depender mucho de la temperatura y del tamaño de esos valles, preferiblemente que sean pequeños o delgados, como usted puede ver. Aquí tengo por mucho una taza de aceite y no sobrepasa el nivel del aceite lo que es el valle. Así que ya una vez haya pasado esos tres minutos, que no los vamos a estar esperando, vamos a tener esto como resultado. Yo les había dicho que es fácil separarlos y miren qué bonito, aquí igual también parece una sola masa, una sola croqueta, pero usted tiene sus croquetas separadas, miren, individuales, y estas perfectamente las puede comer con su salsa favorita. A mí me gusta consumirlas con salsa ranch, pero perfectamente, solamente con ajo y yogur, queda bastante rico y ahí queda también la elección de cada uno de ustedes con qué la quieren acompañar. Como les digo, este es un excelente acompañante, no requiere mucho tiempo, mucha técnica, que eso es el contraste que tiene la papa frita. Así que aquí tenemos nuestros valles, los ingredientes son bien sencillos, vamos a repasarlos también rápidamente para que ustedes lo puedan hacer en casa y no solamente se queden con las ganas. Incluso créanme, yo sé que miro un poco raro a mi mamá, no estaba un poco dudosa la primera vez que lo hice en casa, pero ahora siempre me pide que las haga. Vamos a ocupar una unidad de cebolla blanca grande, 4 onzas de fécula de maíz, vamos a ocupar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo. También necesitamos dos cucharadas de harina, dos unidades de huevo y una cucharada de cilantro seco y obviamente sal y pimienta al momento de sacarlos del aceite para que queden bien sazonaditos o perfectamente también lo puede hacer en la masa, pero mucho ojo, si sazona la masa con sal y pimienta no le agregue en la parte final. Ese es el detallito que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando le colocamos sal o condimentos a la comida. Así que así nos quedamos en esa segunda parte de la cocina, espero les haya gustado, pero vamos de vuelta con los chicos que también tienen mucho más para compartir con todos ustedes.